Si queréis ver como hemos llegado a esto, no os podéis perder el final Hola a todos, soy Dan, Dan Vive Y hoy en Dan Vive Challenge vamos a hacer el Sin Mano Challenge Y para ello me he traído a mi dos primas Que es Laura, que ya la conocéis del vídeo de Gracia de Harry Potter Y también me he traído hoy a... Hola, soy Al, Al Vive Y bueno, antes de empezar este vídeo Voy a saludar a una persona que me la ha pedido Y bueno, yo encantada de saludarla, que es Ruth Pérez Así que bueno, de aquí te mandamos un besito y un abrazo Y bueno, vamos a también implementar una cosa Que las dos primeras personas que comenten este vídeo Lo saludaré en el siguiente vídeo, ¿vale? Y ahora, ¡empecemos! Bueno chicos, vamos a hacer cinco retos, ¿vale? Y quien gane cada reto irá sumando un punto Al final haremos recuento y la persona que tenga menos puntos tendrá que hacer un reto ¿Vale? Que será... Ya te estás riendo porque sabes que es... Y bueno, vamos a empezar ahora con el primer reto Así que... Manzana, baja Este juego consiste en que tenemos que darle un bocado a esta manzana sin utilizar las manos, ¿vale? Así que las manos hay que tenerlas aquí atrás Y vamos a tener un minuto para morder esta manzana Quien consiga morderla, pues ganará un punto Si nadie consigue morderla en un minuto, pues tendríamos cero puntos, ¿vale? Una, dos y tres Esto es imposible ¡Ay, por Dios, qué frotosa! ¡Ay, por Dios, qué frotosa! ¡Ay, por Dios, me lo he encargado! ¡Ya ve qué pasa! ¡Venga, estoy eliminado! ¡Venga, venga, tú no te puedes ir! ¡Mira tanto! ¡Ay, por Dios, me lo he encargado! ¡Ay, por Dios, me lo he encargado! ¡Ay, por Dios, me lo he encargado! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, me lo he encargado! ¡Tres, dos, uno, uno, uno! ¡Oh, no! Bueno, nadie la ha conseguido Así que en esta ronda, cero punto Vamos con el siguiente reto Bueno, chicos, después del anterior reto que ha sido un fracaso Vamos con el siguiente reto que parece más fácil ¿Vale? Y consiste en que vamos a ponernos El returador en la boca Y hay que dibujar con la boca un perro ¿Vale? El perro que más se parezca Pues ganará un punto Así que bueno, vamos a empezar Una, dos Y tres ¿Qué es lo que más se parezca? Yo ya no puedo mejorarlo esto Uy, lo que más se parece es el mío, ¿no? El mío tiene un amago de dibujar de su cuartecilla Pero ya no El que te lleva un gato, Dani ¿Qué? Vamos a buscar a tu perro El amago de dibujar de su cuartecilla ¿Qué? Que no, amore ¡Orequita! Amore, yo soy el peluquerio Esto es más un perro ¿A que sí, chicos? Podéis dejarlo en los comentarios A ver cuál te parece más un perro ¿Vale? Punto para mí One point Bueno, chicos Bueno, chicos El siguiente reto va a ser Que hay que abrir este plátano ¿Vale? Hay que quitarle la cáscara Y quedarse con lo adentro solo Utilizando solamente la boca Así que bueno Quien consiga abrirlo primero completamente Pues ganará otro punto Así que vamos allá Una, dos y tres No, no, no Vamos ahora con el cuarto reto, de momento va ganando Dan con 2 puntos y este reto lo vamos a ganar nosotras, las hermanas. Bueno voy a explicar ahora este cuarto reto que consiste en echar estos Krispies en este vaso y solamente se puede utilizar la boca con la cuchara y ganará el que primero consiga y vamos a echar todos los Krispies del bol en el vaso. Venga, 1,2 y 3. ¡Muchos Krispies! ¡Muchos Krispies! ¡Muchos! 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 Esto es tan chocos ¡Muchos! ¡No! 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 ¡Me quedo la boca! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Mira lo que me faltaba! ¡Que penoso que me ha dado! Bueno chicos, vamos ahora con el último reto Que es sacar Una chuche, pero no una chuche cualquiera Sino una chuche concreta, ¿vale? Los tres tenemos tres chuches Que es un hueso, una fresa Y un dedo, ¿vale? Pero hay que sacar solamente el hueso Así que hay que estar buscando aquí Si me utilizo las manos, ¿vale? La boca y hay que sacar el hueso El primero que saque el hueso se llevará el último punto Y más vale, Laura, que te saques ese punto Porque si no te vas a llevar el huevazo Así que... Una, dos y tres ¡Me he sacado! 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 ¡Me estoy ahogando! ¡Cuál es esto! Bueno chicos, como yo tengo dos puntos Mis dos primas han quedado empatadas con un punto Van ahora a desempatar ¿Vale? Van a tener que volver a repetir Esta prueba y van a tener que sacar esta vez La fresa ¿Vale? Y en pierda Se llevará el huevazo En la cabeza, vale, pero así en directo Así que Una Una, dos y tres ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Qué idea! ¡Me ha caído el huevo! Venga, ahora la despedida ¿Cómo estás? ¡Con tu pelito! ¡Vamos a botar la placha ahora! Ay, venga, vamos a despedirnos Bueno chicos, hasta aquí el beso de hoy Este video se merece mucho, me gusta poder citarme y prima que ver cómo acaba ¡Ay, qué fatiga! ¡Ya me están quedando huevos en los ojos! Así que ya sabéis, dadle a me gusta, compartid este video Y que no se olvide comentar ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el siguiente gran video! ¡Chale! O lo que sea Y también me he traído olla Hola, soy Alba Y también me he traído olla Hola, soy Alba ¡Joder! ¡Joder! ¡Cállalo! ¡Ah! ¡Ahí está bien! ¡Vamos a Sara! ¿Subimos Sara? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Pero tú quieres tu espada! ¡Epoquete! ¿Qué quieren esto? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!